hola mis gente estamos aquí en activos con eddie con jorge el hombre de los playstation 5 ya lo saben si quiere conseguir su playstation 5 hable con este hombre le voy a dejar el link ahí en la descripción de su página instagram número de contacto teléfono dirección y todo es el hombre que consigue los playstation 5 económico sean todos más que bienvenidos a este nuevo vídeo de activo con eddie un millón de gracias a todos los suscriptores especialmente a los miembros vip por dar ese apoyo económico en el día de ayer les debía porque estábamos esperando todo en vivo el dichoso televisor pues miren si llegó aquí está el manual de prueba y no se pudo hacer el unboxing porque estaba el club muy lleno y teníamos mucha fiebre como ha sido mucho deseo de ponerlo a funcionar y teníamos gente esperando así que tuvimos que ir directamente pues a darle chicha a sacarle dinero a eso así que hoy les preparé una especie de un boxing que no es normal pero ya ustedes saben que conmigo nada es normal así que vamos allá ok mi gente ayer les prometimos un unboxing de la tele que tenía que llegar estamos en eddie videogames ok y estás viendo activo con eddie por mi canal de youtube o quizás por facebook mi página activo con eddie bien esta es mi sala de videojuegos son 12 pantallas en total y estamos a primera hora de la mañana en un pueblo muy pequeño en república dominicana ok esta es la entrada del negocio y lo que me llegó ayer que tenía que hacer el unboxing y no lo hice porque estaba muy lleno el local y llegó la gente era el unboxing de esta pantalla pensaba que era de 50 pulgadas pero es de 49 por 123 centímetros así que voy a tener que arreglar el título que dice 50 bueno son 49 y dice led tv smart tv super bocina el navegador web aplicación de internet y multimedia esa 4k hdr hay otro formato de 4k que eso no sé si es mejor o es peor bueno este es hdr y supongo que es mejor porque es más popular por lo menos nada es la caja vacía sólo traía los manuales y protección bien inmediatamente pues nos vamos a al unboxing de a ver cómo lo hago bueno trajo esta bolsita y trajo este manual vaya mierda de un box no pero bueno es lo que hay y trajo este manual que tiene todas las indicaciones ok perfecto aparte de eso pues trajo el mando y esta es la pantalla si es 4k real pero no no es tan fácil de ponerlo hay que saber un poquito tanto en el televisor como en la playstation 5 y que el juego también sea compatible con 4k son son los tres factores al mismo tiempo e incluso el cable hdmi tiene que ser el 2.0 real si no hay problemas ok televisor tiene que ser compatible con 4k cable tiene que ser compatible 4k la consola tiene que estar programada 4k el televisor tiene que estar programado 4k y el contenido del juego tiene que ser 4k entonces no es conectar y vamos no es un poquito de follón bien para otro vídeo ya les voy a mostrar bien esta área como está configurada y todo lo que lleva en un ratito me traen el casco y los cables de los de la configuración está de realidad virtual y también va puesta aquí ok entonces esta área sea digamos se está condicionando aún no está terminada pues para jugadores especialmente de la playstation 5 y se le va a cobrar pues el doble del precio que son casi mente dos dólares la hora y un dólar el partido de básquetbol que es lo que más se juega hasta la fecha tenemos unos jueguitos aquí a ver si se los puedo mostrar esto es lo que yo tengo instalado hasta la fecha es el call of duty 3 vía el playstation network el demon souls la la lucha libre está payday motocross moto gp el dios de la guerra 3 remasterizado esto de metal gear solid bueno lo que se ven ahí player or no mafia david within corsa bolseta el gta 5 aún no termina de descargar pero está descargando la nba que va a ser el juego por excelencia obviamente world zone va a ser el juego por excelencia fortnite y segurito segurito el call of duty 3 en modo zombies que es bastante bueno también se va a jugar bastante ya juegos como el cold war y y la pelota 2k 21 pues seguro serán para el otro mes ya de momento le vamos a dar con esto y esto es lo que hay ok en otro vídeo ya lo hago un poquito más suave esto bueno mi gente será tu próximo vídeo muchas gracias un saludo activo con eddie